Música En modo de llaneridad estamos hoy aquí en el Parque Malocas de Villavicencio resaltar este sitio que tiene Villavicencio, tanto este pueblo que es una réplica en tamaño natural lo que puede ser un pueblo llanero y el ato de Santa Elena que también para mí hace tiempo lo escribí más que ese ato con la distribución de espacios y de elementos que tiene es todo un museo de artes y tradiciones llaneras este parque Malocas es un parque temático por donde lo miremos porque tiene este pueblo, tiene el ato de Santa Elena, tiene el sendero de los espantos tiene una manga de coleo monumental y entonces aquí es el sitio donde uno llega a recrearse en este lugar de Villavicencio que está en territorio ya plano y uno se recrea aquí como si estuviese por allí en algún lugar bien de adentro del llano es un potencial que tenemos en Villavicencio y una muestra de esos principios de llaneridad que hay reflejados en la parte material como lo dije aquí en el pueblo llanero donde hay unas casas con techos de palma con sus vigas y sus columnas de madera y que ha sido escenario de varios eventos de orden folclórico y de otro orden porque es una escenografía muy bonita es fija la escenografía, no es demontable es un referente grande que tiene Villavicencio como aporte a la llaneridad y entonces vale la pena cuando se abran esos espacios luego de ya todo el problema de la pandemia venir cuando este parque lo coloquen de nuevo a la mirada de los visitantes venir a recrearnos además está la casa donde pernoctó unas horas el Papa Francisco cuando vino hace tres años estamos en el 2020 ya se van a cumplir tres años cuando él vino a Villavicencio y aquí está pues en esta casa le acondicionaron para que reposara y le hicieron un comedor y simbólico también quiero aprovechar lo del Papa acá en Villavicencio primer Papa que viene a los llanos que se sepa en la región llanera es que él corresponde a la comunidad de los jesuitas y los jesuitas fueron los que en buena manera y de mucha manera introdujeron la economía ganadera a los llanos y por supuesto que detrás de la economía ganadera venían todos los elementos de orden cultural que los sacerdotes que vinieron a la época de la colonia y se establecieron por acá cuando fundaron el acto de Apiay la hacienda de Apiay entonces es muy simbólico que también que el Papa el único Papa jesuita que ha tenido en toda la historia el papado y el único Papa que hasta el momento ha venido a los llanos orientales en Colombia es de la orden jesuita y estuvo acá en este lugar del pueblo llanero entonces reúne unas características ya le digo muy importantes este parque de Malocas como se le llama Malocas es una palabra amazónica Malocas es un estilo de vivienda de las etnias amazónicas pero se le llamó así desde el comienzo de este lugar y acá entonces se concentra una cantidad de elementos que ya les dije son casi que patrimoniales de la cultura llanera y los tenemos aquí en réplicas pero nos hace sentir que estamos en el llano bien adentro entonces reitero el agradecimiento al Instituto Departamental de Turismo por permitir hacer esta grabación y para poder exaltar toda la llaneridad que tenemos en el departamento del metro Música Música Música